Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, soy Melier, mi nombre es Grecia Guerrero y como siempre, trato de estar en algún paisaje, ya sea de Gaudí, en la Zara, en este caso aquí, adentro de la tienda, la 1855, y como ya viene la unidad, algunos de ustedes me han estado preguntando sobre, oye, con qué voy a poder maridar, con el platillo, con qué vino, con qué cerveza, algunos de los posts he estado haciendo, han sido todo sobre comida, ¿por qué? porque estamos trabajando muy muy duro aquí en Gaudí, para dar a conocer por su nuevo mundo, vamos a ver ahora el video, de como maridar, diferentes salsas, que es la base importante de cualquier platillo, lo que normalmente los Melier va a aplicar, se va a tomar en cuenta, siempre a la hora de sugerir algún arte. Y bueno, el día de hoy tenemos cuatro diferentes salsas, son salsas que estamos trabajando en el nuevo menú, no son salsas que específicamente se trabajan, por ejemplo, para no hacer navideña, o para no hacer el año nuevo, pero con esto les voy a poner un ejemplo de lo que tenemos que hacer, así que vamos a probar el primer salsa, que es una salsa Ibet, que es una respiración muy yucateca, es una salsa que nosotros utilizamos aquí últimamente con los mariscos, como para darle un poquito más de acentuación, es esta de acá, y pensaba probarla con una tosadita, o con una pastilla, pero, igual se da cuenta de esta salsa, tiene amarillo picado muy 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 bien, tiene sabor de morada, viene con un poquito de orégano, y trae aceite de oliva y jugo de limón. Entonces, vamos a, como se dice en la gastronomía, cuando se empiezan a reconstruir los platos, vamos a construir la salsa, ¿qué contiene la salsa? La salsa tiene ácido, tenemos acá nuestro limón, tenemos también la grasita, es la parte importante, y que siempre vamos a tener en nuestros platos, el aceite de oliva, que es un aceite de oliva fixa-vige, y tenemos, bueno, algunos dos ingredientes, como los feis 7, el orégano seco, y tenemos la madrero, la pata picante, y también la sabía morada. A mí se me antoja esta salsa, con unos saquitos de cochinita, se me antoja con pescado, y como normalmente la estamos sirviendo, que es con los saquitos de langosta, o también con los famosos saquitos estilo Bernadó, que es muy parecido, pero bueno, con el vino, con camarón, con queso, y otra preparación, y lo voy a probar un poquito, que sí, son muy picantes. Mmm, igual que me lo brinco. La acidez es lo primero que yo siento, el limón, el aceite de oliva, es un pozo, que está perfectamente linda en la boca. Recuerden, cuando quieras hacer una salsa, o en este caso, una salsa con la que vamos a acompañar con nuestros saquitos, yo les sugiero que utilicen un muy buen aceite, que cuiden muy bien el jugo de limones, que sean frescos, que no vayan a ser pasados, porque eso no puede reivindar con la salsa, obviamente. Y bueno, las propuestas que yo estoy utilizando, para una salsa así, que vamos a utilizar con carnes blancas, algunas blancas, por ejemplo, que acaban con los caminos de pinira, algunos de los caminos de colchote, nosotros también estamos preparando una pesca de albilla, una cabrilla hermosa, que estamos sacando de aquí en el mar de Cortés, trae una cama de adobo, ¿sabes qué? Hemos probado diferentes vinos, te muestran algunos que yo creo que pueden ir muy bien. Una planta blancas, que es un 100% de uva chaponé, cuando utilizó este y cuando utilizó este, que al final es un chaponé 100%, estamos en Francia, en el norte, más acidez, burbuja, estamos a ver muy elegante, y acá un chaponé que ya tiene una barrica impresionante, macata, make-up, para que el chaponé de Napa, que ya no metiera tanta barrica, tiende a ser eso, ¿no? Es una persona que se arregló mucho, ¿por qué? Porque lo que era la misma uva, al tener tanta barrica, pues cambia, lo mejor hasta luego. Y estos dos, justo meternos cuando tenemos algún, por ejemplo, marisco, marisco fresco, un pescado fresco, que lo vamos a pasar, con un poco ya sea de mantequilla, o con un poquito de aceite de oliva, eso es bien importante, porque estas nueces que contienen estos vinos, pues te prestan para que toda esta parte mucosa, y en nuestra mantequilla, pues también la ceñamos. Juan, utilizo un sueño blanco, por ejemplo, también, en otra ocasión, antes de Navidad, te fuimos a probar un agua chile de camarones, era más fresco, no era tan picante, no era tan bruciado, no tenía nada de mantequilla, era completamente fresco y le quedaba perfectamente bien el sueño blanco, en este caso en Navacelando, tenemos tres componentes diferentes, y Navacelando te da, quizá más frutales, radicales, o ya, o maratullar, y no estoy ni apacando, ni un plato fuerte, ni de suelo a la salsa, así que eso puede ser un buen tip, que te va a servir a ti muchísimo a la hora de pensar en qué marido. Bueno, entonces, vamos a la siguiente salsa, este salsa es completamente diferente, lo que hemos probado es, y bueno, nuestro chef, Mika, que por ello van a ver en la página de Gaudí, junto con Guapa, la gente que está en el restaurante, y este es un alioli, la clásica mayonesa, o salsa española, está enamorada, ya saben, con huevos, con aceite de oliva, un poquito de ajo, con unas bolitas de limón, y en este caso lo que hicimos, como para darle este toque mexicano, fue poner sobre la lumbre directo, todo directo, las capas de la cebolla blanca, dejamos que se rostezara muy bien la cebolla blanca, y aquí pudimos, este alioli que está impresionante, y este es un gran momento, me va por mi casa, ¿verdad? ¿Por qué me va por mi casa? Porque a mí me gusta mucho los tacos con mi papá, por ejemplo, y bueno, al final de todo, que puse tu, ya sabes, tu taquito, tu ampera, aquí les vas a poner la tostadita, el queso, la carne, la canole, y arriba siempre le pongo un poquito de cebolla, de la que dejan ahí también sobre el fuego, entonces, voy a probar, en verdad, es una experiencia, porque es una experiencia, para que todos puedan venir a la comida, probarla, bueno, vengan, porque está completamente, como que ya era salsa, y hoy, sientes la textura, como de la parte tostada, ¿no? Esa parte que quedó como hoja, así que ya muy delicada, y a mí me encanta eso, porque es precisamente lo mismo que ya ponen los vinos, que es textura, nutrientes, pero también es texta, entonces, les digo, no es bienvenido a rozar, rozamos, porque esta la estamos acompañando con nuestro atún, es un atún fresco, donde la llevo que ponemos solamente sobre la plancha, y la montamos con los frutos de mi café, otra salsa, que se cree que tiene que venir, pero bueno, la verdad es que trae un poquito de salsa, con amor, pero este es el toque secreto, es el aliento que estamos usando, y yo estoy sugiriendo, en este caso, vino rosa, estoy poniendo un vino del Valle de Tecátil, y un vino del Valle de Guadalupe, que seguramente ya lo conocen, la viña Rosé, que va llegando por cierto, ya se nos había notado, lichi, que es un petillón mexicano, es un semi espumoso mexicano, es increíble, los cantos de la bodega, y se supone que es un vino lichi, porque es así como, es un sabor mundo, que suele parar para utilizar muchos en Sinaloa, en Sonora, así que les podría gustar bastante, porque es muy fresco, y con este que también los apliqué, pues me va muy bien, y me gusta la viña Rosé, porque tiene la capacidad de aguantarte, desde una ensalada, con una pasta ligera, hasta en este caso, una proteína como la punta, así que el primer penial, salsa es un poquito más cremosas, pues que sean vinos, con más acidez, blancos rosados, la piel en el Pc, y obviamente algunos tintos, y bueno, vamos por la tercera y cuarta salsa, voy a hacer el ejercicio con las dos frutas, esto es también muy mexicano, mucho que me diga algo porque, porque vamos a ir, estamos haciendo esta, pues, mezcla, fusión, inspiración, como le quieran decir, y es precisamente, de traer, recetas, ingredientes, chiles, especies, del sur, muy inspiración de Chiapas, de Oaxaca, y funciona con los ingredientes que tenemos aquí, porque nos fue presumible, pero tenemos, hay una variedad de proteína, desde, obviamente desde los mariscos, el pescado, la carne de res, si no lo usé, esas dos recetas, pues, sin saber, no son increíbles, y al nuevo, tenemos que venir a Mochis, a probar. Este es un adobo, es una salsa adobo buenísima, que la chef estaba preparando, precisamente, para hacer un zarandeado, hace unos días, y nos quedó un zarandeado, que nada es esperado, estaba riquísimo, así que, imagínense la acidez, que está tan presente, y que no dejamos que se les gusta tanto, simplemente se funcionó de buena, preparación, se dio como muy bien, y se dan cuenta, tiene una, de distancia bastante, y quiere, también un minas, para probar, se me gustó muchísimo, y esta, se me tocaba, desde unos chicharrancitos de atún, ponerle, acompañarle de, también, lo que se aplicaba, de pescado, ya sea, de parvo, ya sea, un tovallo, ya sea una cabrilla, o cualquiera, de los tipos de pescado, se puede comprar, eso, se requiere un guachinano, muy buenísimo, pero, ya que la probamos, para dar una tortillas, es amable, de maíz, y se los pasaba, todo así, y probarles, es espectacular, en verdad, y normalmente, tal vez son, salsas, que tenemos más en casa, como para, una comida casual, en casa, y realmente, puede dar platos, muy importantes, muy buenos, y bueno, para eso, y para el siguiente, que es una, que voy a probar, bueno, voy a probar, que ya, voy a comer, y bueno, es que ya saben, que me revolví, bueno, pueden ver los colores, este color, es un poquito más, más granate, es un poquito, más violación, se tratan a ver, la diferencia, de un premillo, y una mezcla, ¿vale? México, España, peruaduplo, y granaduplo, nuestro la viña, que ahorita lo estábamos, probando, que vamos a salir, por ahí a abrir, que cumplimos seis años, en una, revista, a probar, porque se mucho, a ver, que me gusta la viña, a pesar de eso, lo hacemos, vamos a todo, lo que estamos, vamos a jugar con el productor, nos da un fluido, que, que perfectamente, se conlleva con nuestra comida, que parece bien importante, y siempre lo he dicho, corona del valle, hace vinos, que se refiere perfectamente, con el gasolamio mexicano, y eso es clave, ¿por qué? porque tiene esos aromas, especiales, son una, textura, muy agradable, es más y desfresca, y creo que le lleva, muy bien al calcado, desde un mole rico, hasta, un pescado, una carne, y la hogar, esa, que es, una maravilla, y este va a ser, una de las estrellas, que le digo, una de las aferenadora, de la chef, se llama, salsa sin huele, pero le estamos, moccionando un poquito, con un marquillo, mmm, pero ya no me voy a probarla, y esto utilizamos, para servir, un poquito, de pato, el pato ya sabe, pues lleva, semollín, un poquito, el suelo muy picado, y esto es salsa, no necesitas nada más, y esto, yo lo tendré acompañado, en diferentes acciones, en la semana, y ya que vamos a tener, un momento, yo me voy a servir, con un varolo, voy a adelantar, un varolo, es un 2012, es un niño italiano, un manerbiolo, pero también, nos pudiera acompañar, ya sea, de Minabinia, de Emilio Moro, que es súper, también aprobado, de la 1875, porque también es México, y en México, se ve muy bien, con su cocina, México se ve muy bien, con el regionalismo, no, así que bueno, te voy a hacer, ya es una, una explicación, de como ustedes pueden marinar, de como ustedes pueden prepararse, vamos a hacerle, que aquí en muchos, una propuesta, para ya, la cena navideña, para los dos de día y noches, pueden ir a comprar, sus otras navideñas, a Gaudí, y así van a poder, pues probar, diferentes, salsa, diferentes proteínas, con diferentes huevos, y bueno, amigos, suscríbete al canal, y recuerda, que es un día, que es un día,